Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes y a todas las personas que nos siguen a través del canal en vivo, gracias por su asistencia a nuestro ciclo de trabajo global. Este ciclo se ha inspirado en el espíritu de reflexionar y analizar las nuevas condiciones del entorno y el contexto de trabajo global, que ya el señor decano de la Escuela de Ingeniería nos ampliará un poquito esta parte. El ciclo de trabajo global estará compuesto por tres sesiones que abordan los ejes del nuevo contexto de trabajo global, que será la sesión que veremos en el día de hoy, plataformas de trabajo global que la veremos en septiembre y experiencias sobre el trabajo global que la veremos en el mes de octubre. Las sesiones van a estar acompañadas por parte del decano de la Escuela de Ingeniería Alberto Rodríguez García y los profesores Ricardo Mejía Gutiérrez y Gilberto Osorio Gómez, profesores de la misma escuela. Por contarles un poquitico de la hoja de vida de las personas que tenemos invitadas, el decano Alberto Rodríguez es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajó como profesor y coordinador del área de dibujo en Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana, se vincula a la Universidad Eafit como profesor del Departamento de Mecánica, posteriormente jefe de carrera y actualmente es el decano de la Escuela de Ingeniería. El profesor Ricardo Mejía se graduó como ingeniero de producción de la Universidad Eafit, es magíster en sistemas de manufactura del Tecnológico de Monterrey y doctor en Ingeniería Mecánica y Diseño de la Escuela Central de Nante. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto de la Universidad y director del Grupo de Investigación en Ingeniería de Diseño de Producto, GRIT. El profesor Gilberto Osorio se graduó como ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y recibió su título de doctor en investigación en Ingeniería de Sistemas Mecánicos del Politécnico de Milano. En la actualidad tanto el profesor Ricardo como el profesor Gilberto son, coordinan los cursos de proyecto de movilidad eléctrica y proyectos colaborativos internacionales en los cuales se han desarrollado los sistemas de movilidad eléctrica. Para la sesión, como les dije, estamos transmitiendo a través del canal en vivo y además la estamos grabando para las personas que no pudieron asistir, luego puedan ver esta sesión, por lo cual agradecemos que cuando vayan a hacer alguna intervención esperen hasta que les llegue el micrófono para que pueda registrarse en el audio. Decano, le doy la palabra. Buenas tardes a todos. Yo lo que les voy a dar es como un contexto. La escuela viene haciendo o desarrollando iniciativas de trabajo global desde hace un buen número de años. Realmente hemos tenido varios proyectos y relaciones con algunas unidades de otras universidades que tienen constituido esto como un área de contacto con el exterior. Ese es el caso de Penn State University, con el cual desarrollamos unos proyectos de trabajo colaborativo, que es otro de los nombres con los cuales se conoce. Es el caso, por ejemplo, de Purdue, con un programa que ellos llaman Global Engineering Program, JIP, y ese programa tiene unos subprogramas con los cuales hemos interactuado, por ejemplo, EPICS. En EPICS desarrollamos un trabajo en forma colaborativo en el diseño de plantas de tratamiento de aguas con estudiantes y profesores nuestros a través de la maestría. Y particularmente en el edificio de ingeniería montamos toda una infraestructura para el tema de trabajo global con software que apoya la interacción en ingeniería. Ese es el caso de PLM, que es uno de los subtemas que trataremos. ¿Cuál es el contexto ahora? El contexto ahora es que uno, si mira las multinacionales, todas las multinacionales trabajan de esa manera. Ya las industrias, por ejemplo, si uno coge una industria como abocol. Abocol tiene su planta en Cartagena. Abocol no puede tener los nitrógenos, el fósfero y el potasio, sino son de yacimientos minerales de esas sustancias. Y esos yacimientos no están en Colombia, están en cualquier lugar del mundo. Entonces, los ingenieros de abocol están abocados, abocados a hacer conexiones con el resto del planeta, no más para los suministros de las materias primas de sus abonos. Pero sus clientes, sus clientes no son, por ejemplo, los colombianos. Ellos pueden tener un cliente en Brasil, un dueño de una finca en Brasil, que es casi un departamento nuestro. Y ese dueño en una finca en Brasil les puede consumir más que el departamento de Antioquia. El proveer, el proveer esos recursos, el proveer los estudios de la tierra, georreferenciarlos, porque los georreferencian. O sea, cogen los territorios y los censan y ven la pobreza o riqueza en nutrientes de las tierras. Y luego proveerle a esas tierras los abonos, es un tema que se hace en forma mezclada. O sea, entre gente que está en ese país y personas que están en la empresa Abocol y los suministradores. Todo eso, entonces, se resuelve con plataformas generalmente en la web. Entonces, otro caso que queremos mencionar es el caso de Renault, que es un caso supremamente interesante y que lo tuvimos el año pasado. Renault como marca, tiene realmente la casa matriz, tiene una cosa que se llama Mundo Renault. Y lo que es Mundo Renault, tiene unas unidades, por ejemplo, tiene una unidad de logística, tiene una unidad de diseño, tiene una unidad de mercadeo y tiene una unidad de ventas, pero también tiene otra unidad que tiene que ver con reclamaciones. Y eso forma parte del mundo Renault. Eso está centralizado en Europa. Entonces, Renault tiene un software, parecido al software de PLM, en el cual, en el cual, por ejemplo, las personas que nosotros tenemos trabajando en los proyectos de Renault, entran a esos sistemas como Renester, Renault Externos, los dejan acceder a esos sistemas y los dejan acceder a, dependiendo del área en que trabajan, por ejemplo, en Sofasa, los dejan acceder a pedazos de ese sistema. ¿Qué tipos de tareas hacen esos sistemas centrales y qué tipos de tareas hacen estos sistemas descentralizados? Por ejemplo, Sofasa no es más que una ensambladora. Sofasa, cuando quiere sacar el Duster, Sofasa licita ante Renault la posibilidad de sacarlo. y establece con Renault prácticamente el precio de venta y se gana, y Sofasa se gana contra Brasil y Argentina, que es el mundo latino, se gana la adjudicación, por ejemplo, del Duster. Ellos, entonces, reciben de la casa matriz, reciben una cifra del orden de 4 a 6 millones de euros, no más para hacer el montaje de la línea de ensamble de ese vehículo. Pero, a nivel de Estado colombiano, el Estado colombiano le impone a Renault, en los acuerdos globales, le impone que el 30% del valor del vehículo tiene que ser producido por la industria nacional. Entonces, Sofasa se ve en la obligación de coger muchas de las piezas, pinturas, cubiertas del carro, parachoques, o sea, deciden qué tipo de piezas, guardas, de guardapolvo, pueden ser llantas, deciden que algunas de esas piezas se pueden fabricar nacionalmente y las empresas nacionales tienen que cubrir o tienen que garantizar los parámetros de calidad de Renault para las piezas, porque si no, no pueden estar en la marca y tienen que integrar a su producción reglajes de calidad que garanticen precisamente eso en las piezas. Entonces, eso se hace, por ejemplo, todo parametrizado con los planos de Renault que están en la web. Entonces, se bajan y se bajan para cualquier proveedor del planeta. Entonces, voy a dar un caso, voy a dar un caso de Humo. Humo es una de las empresas del vicepresidente del Consejo Superior, Uribe Moreno. Humo. Humo es una compañía que hace mofles. Para que esa compañía le haga mofles a Renault, tiene que pasar los estándares de Renault de cualquier lugar del mundo y tiene que dar los precios más bajos de cualquier lugar del mundo. Entonces, si eso es así, Renault le pone pedidos de mofles de distintos modelos. No tienen que ser los fabricados acá. Entonces, en el mundo Renault hay una central de logística y en la central de logística todas las ensambladoras que tienen ponen los pedidos y ponen las compras. Esa central de logística articula para todas las ensambladoras los flujos, los flujos de puertas, carrocerías, motores. Entonces, los motores pueden estar llegando de Argentina. Antes venían de Boyacá. Están llegando a Argentina. Y tienen que proveer la logística mundial. Es trabajar en ese mundo. Trabajar en ese mundo. O trabajar en un mundo en el cual yo fijo el precio de un vehículo en X euros. Y le digo a la compañía Sofasa, es que usted tiene que reducir este año entre 50 y 200 euros por vehículo y usted tiene que modificar cosas sin dañar la calidad de Renault. Ese tema entra con Renault Diseño. Y Renault Diseño tiene una parte de materiales, pero también tiene una parte de producción y también tiene una parte de modelación. Entonces, se desarrollan los materiales. Por ejemplo, nosotros trabajamos para ellos un proyecto de guardapolvos con materiales reciclados. Y ese proyecto se manda a Mundo Renault a la parte de diseño. O sea, se hace en Colombia. Se hace en la Universidad de Afit. Y se manda vía internet a Diseño Mundo Renault. Ese material tiene que cumplir ciertos estándares para la pieza que se ubica. Y si Renault la aprueba, Renault puede estar haciendo 200 mil carros en el mundo fácilmente. Por 5 euros, 200 mil por 5 euros es interesante. Pero ¿qué le descuenta a Renault? Le descuenta la maquinaria o los procesos en los que tiene que invertir para que los proveedores puedan hacer la pieza. Entonces, esos 5 euros se convierten, digamos, en 350 o algo así. Y entonces, ese tipo de industrias y ese tipo de relaciones que son globales y que los carros que ensamblamos salen para México y los carros que ensamblamos siguen saliendo para Venezuela o salen para Ecuador o salen para Chile. Hay otra división que es la de mercados de Renault que tiene todos los datos de normas de cada país y entonces los carros tienen que cumplir la normatividad de cada país. En la línea de ensamble, en un código de barras, está cargado el pedido y está cargado para qué país va y qué piezas tiene ese carro que va a México o qué colores o qué cromados. Porque la gente no gusta y en forma igual los carros. Entonces, Renault Mundo tiene una división en Francia en la parte de mercado y ventas pero tiene otra división en Brasil, en Curitiba que va a hacer junto con una división en Bogotá el estudio de caracterización de que es un carro para América Latina en la parte de ventas y le aplican técnicas de mercadeo. Toda esa comunicación se hace vía internet y se hace con los puestos de ingeniería de cada país. Entonces, lo que estamos pintando ahí es una nueva forma de trabajar de ciertas empresas. Y porque la escuela decide poner el tema de teletrabajo o ingeniería concurrente o ingeniería simultánea porque así ha salido el tema o trabajo global. Porque esta región en particular, Antioquia en particular también se está viendo sometida a esas transformaciones globales. Antioquia, por ejemplo, usted coge una compañía como Grupo Mundial. Grupo Mundial tiene 22 sedes en América Latina. Tiene plantas, tiene plantas de poliéster en Brasil, tiene plantas en Perú y tiene inversiones ya en toda América Latina. Entonces, esa compañía, por ejemplo, sus relaciones de diseño las decide, las decide, ya no las decide con Eafit. No las decide con Eafit. Si yo estoy en Brasil, yo lo que pongo es a concursar las universidades de Brasil contra lo que yo les estoy ofreciendo, aunque se esté manejando desde acá. Y ese mismo caso es el caso de Corona. El caso de Corona o Sumicol, que es la fábrica, Corona es simplemente una de las marcas de Sumicol. Corona también tiene presencia en América Latina o Nutresa. Entonces, yo tengo que montar, por ejemplo, Nutresa quiere montar una planta en México. El tema es cómo la diseñamos y cómo controlamos el diseño. Entonces, dentro de lo que pensamos mostrarles es unos proyectos de trabajo global en los cuales se trabaja en forma concurrente, o sea, equipos de trabajo de muchos estudiantes que pueden estar deslocalizados en el mundo, igual que estas fábricas. Trabajos en que el tema, el tema es dónde ubico la planta de motores, si la ubico en Boyacá, si la ubico en Argentina. Y yo la puedo deslocalizar como se deslocalizó en algún momento la industria química, que la deslocalizaron de Medellín y simplemente la trasladaron a Venezuela. O como lo que era Inestra, lo que era Inestra con Procter & Gamble, una de las decisiones que tomaron fue deslocalizar la producción. Aquí solo hacemos ciertos productos. Y en México se hacen otros. Y en otros países hay otra planta que hace eso. Y lo que negocian en ese trabajo global en el tema de mercado y ventas son las bonificaciones y exenciones de impuestos. Lo mismo está haciendo Argos. Argos tiene tres vicepresidencias. Una para Colombia, una para Centroamérica y el Caribe y una para Estados Unidos. Y entonces la pregunta es cómo yo voy a trabajar todo el tema, todo el tema de comunicarme con esas regiones y de conseguir proyectos y de conseguir ventas, por ejemplo, como la venta de todo el concreto del canal de Panamá, que se está reformando, que lo consiguió Argos. Entonces cambiaron, cambiaron sencillamente las relaciones de trabajo. No estamos aislados. Necesitamos sistemas que nos conecten con el resto del mundo. Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos de diseño trabajando con universidades en todo el mundo, de diseño de factorías con universidades en 11 o 12 lugares del mundo trabajando en el mismo proyecto y en una materia. Simplemente un grupo de estudiantes trabajando con estas mismas plataformas en forma colaborativa. Eso es lo que les vamos a mostrar. Muchas gracias. Como Alberto les explicó, digamos que la idea aquí era compartir con ustedes lo que estamos haciendo en la escuela desde el punto de vista de cómo preparar a nuestros estudiantes y futuros ingenieros o futuros profesionales en un nuevo contexto mundial que cambió y que no nos puede dejar atrás. Empezamos con la idea de una sesión, pero finalmente la experiencia que hemos tenido ha sido lo suficiente para crecerla un poquito. Entonces vamos a hacer las tres sesiones que se proponen en el café temático. Esas tres sesiones vamos a partirlas de la siguiente manera. Una primera parte que ya Alberto pues ya dio una muy buena digamos introducción que ahorita voy a complementarlo un poquito y luego la discutimos porque es ver a lo que nos estamos enfrentando. Una segunda sesión que esa sesión lo que vamos a hacer es explicar herramientas a estas soluciones tecnológicas que finalmente desde el punto de vista de Proyecto 50 como aval de este tipo de conversatorios es bueno fomentar ese tipo de tecnologías entre nuestros estudiantes y profesionales. Entonces la segunda sesión vamos a explicar ya las herramientas y la tercera sesión es lo que estaba hablando dando el decano nuestras experiencias propias en los cursos que hemos implementado y un poquito la visión que tenemos es decir iniciando las conversaciones de PLM que de hecho de decir que ya estamos trabajando con PLM en algunos cursos nos pone ya en un cierto nivel privilegiado en Colombia somos los primeros que ya nos tienen de referencia pero también cuando hablamos con Purdue por ejemplo cuando yo hablé con la gente de Purdue ya implementa desde el primer semestre los estudiantes se crían con PLM y no lo adolecen al final y por eso finalmente lo sufren exactamente pero así ya vamos la idea es expandir entonces sin embargo aquí hay que probar la tecnología hay muchas herramientas estamos probando varias que tenemos la digamos la dicha no sé como decirlo de poder probar varios sistemas ahorita les cuento también por qué porque pues tienen unos costos una forma de implementar y una forma de trabajo distinta y es a lo que debemos preparar nuestros estudiantes entonces básicamente son las tres sesiones el contexto que es lo que voy a continuar explicando las herramientas que será la próxima sesión y las experiencias que hemos tenido aquí en la universidad entonces yo tenía aquí algunas diapositivas que voy a presentar algunas son tomadas de la clase yo doy el curso ingeniería concurrente en ingeniería de diseño y algunas de estas diapositivas básicamente salen de ahí es para explicar un poquito el contexto aunque Alberto ya pues ha aclarado pues bastante entonces digamos que vamos a hablar ahora del contexto del trabajo global es decir es la nueva realidad ya lo está diciendo Alberto lo están diciendo nuestras compañías lo están diciendo los clientes alrededor del mundo y es que yo ya no puedo trabajar en un escritorio aislado o no es que no pueda limito mis posibilidades digamos que yo quería arrancar con esta diapositiva muy sencilla y es que es así se trabajaba antes y eso me gusta porque a veces el año es que esta noche es una empresa de 1800 y pico y era donde una gran empresa antes era todo estaba ahí adentro ahí llegan las materias primas ahí está el ingeniero ahí está el gerente ahí están compras ahí está ventas ahí llegan los clientes o ahí llegan los camiones a despachar pero esa no es la realidad hoy en día a lo nada principalmente por el tema de los mercados es decir mi cliente ya no es mi región mi pueblo mi mercado local debo ampliarme o sea la idea es pasar las fronteras para yo poder ampliar los mercados digamos que entonces eso ha generado que las compañías hoy en día ya no sea una sola empresa sino que bueno inicialmente fueron los departamentos luego se fueron dividiendo en empresas y no peor aún pero más grave es la complejidad del contexto que esto ya es de forma global ahora las empresas están repartidas por todo el mundo y simplemente yo toque con ellas coordinar toda una gestión desde el mismo proceso de diseño de ingeniería de ver cómo va a ser esa cadena suministro hasta la misma operación el movimiento de materiales el movimiento de componentes el ensamble las mismas ventas toda la infraestructura de una empresa ya está distribuida y es lo que se conoce desde el punto de vista conceptual como la empresa extendida y extended enterprise es básicamente el concepto de ya la empresa va más allá de sus cuatro paredes y yo interactúo con diferentes actores alrededor del mundo ¿qué pasó? cuando la globalización empezó que fue hace ya varios años eso costaba mucho mucho dinero lo que pasó fue que hace poco digamos relativamente poco la explosión de internet y las tecnologías de información y comunicación facilitaron mucho este proceso el solo hecho que yo pudiera tener acceso más fácil a otras personas a través de internet el mismo correo electrónico catapultó las comunicaciones remotas eso hizo que digamos que fuera exponencial el crecimiento de este tipo de herramientas y que permitiera más fácilmente globalizar las empresas a nivel mundial estamos de acuerdo que no es el 100% de las empresas pero si las grandes empresas que son las que tienen operación mundial lo hacen así las pequeñas finalmente están conectadas con ellas porque finalmente serán sus clientes o algo tendrán que ver o bueno habrá un pool de empresas que no están bajo estas condiciones pero como la FITS es una universidad abierta al mundo debemos preparar los futuros profesionales de alta calidad en este tipo de estrategias lo digo porque me ha pasado con estudiantes que no yo para qué eso pues porque se ven aquí en Medellín en un tallercito no importa pero finalmente ellos tienen que darse cuenta que estas son las condiciones globales y tenemos que prepararlos para que si alguno de ellos llega a una multinacional no lo aplasten entonces lo que ha pasado en ese nuevo contexto es que también ya los países se han especializado es decir ya sabe uno que una empresa con una operación internacional hombre pues ya uno piensa bueno el diseño quizá pues los italianos son famosos por su diseño definitivamente la China es famosa por su manufactura de bajo costo y por robarnos toda la propiedad intelectual no mentiras que no quede grabado eso pero finalmente cada país la Alemania por la tecnología por la precisión ¿cierto? Colombia todavía no sé pero tenemos que empezar a ver en qué vamos a empezar a especializarnos pero finalmente eso ha generado también unas especializaciones a nivel país o a nivel regional que ha hecho que eso haga más eficiente también el desarrollo del producto digamos del producto que se desarrolle tiene una operación global casos muy concretos pues ya lo estaba comentando Alberto digamos que todas estas tecnologías se fomentaron por productos complejos un automóvil como es el caso Renault Citroën, Toyota y aeroespacial la industria aeroespacial es otra que ha jalonado muchísimo este tema y desde hace muchísimos años pues inclusive ahorita más adelante vamos a ver que el tema de PLM que es Product Lifecycle Management es la administración del ciclo de vida del producto finalmente es como la administración de todo ese proceso y toda esa información imagínense la cantidad de información y de interacciones entre esa información de un carro o de un avión cuántos componentes tiene un carro cuántos componentes tiene un avión administre eso la administración de eso es que es que es que los problemas empiezan ahí simplemente todo empezó con la siguiente pregunta ve cuál es la última versión del archivo hay motos ah sí a mí también me ha pasado porque es que evidentemente eso hasta en el computador de uno no se enreda simplemente el hecho de no saber cuál es la última versión es un problema problemas que todavía pasan el solo hecho que por allá en manufactura modifique un plano porque una dimensión está mal y modificaron ahí a mano y se fue a producción esa producción no corresponde con lo que se diseñó y los diseñadores no se dieron cuenta y eso pasa todavía con esos problemas fue que empezó la industria automotriz aeroespacial a darse cuenta de todo eso y ellos sí que lo viven porque tienen una operación deslocalizada pues tienen un punto de ensamble un punto de diseño en una empresa otra empresa diseña otra parte entonces era uno de los es uno de los casos más sonados y que todavía pues digamos marca la parada digamos en este tema es la industria aeroespacial curiosamente pues hace unas cuantas semanas estuve en la conferencia internacional de TLM y nos llevaron aquí a San Nacer en Francia donde hacen el fuselaje delantero y un ensamble parcial con unas partes que llegan de Alemania y nos mostraban precisamente ellos estaban diseñando en este momento el avión que todavía o sea que apenas están diseñando pero ya están diseñando el proceso de manufactura de ese avión todo virtual toda la modelación virtual utilizando obviamente todas las herramientas de realidad virtual realidad aumentada túnel yo estaba como un niño metido en todas esas cosas de realidad virtual demasiado impresionante si estamos muy lejos pero la tecnología ya permite eso entonces ellos ya estaban acá diseñando el proceso de ensamble con la planta física perdón virtual de cómo iban a ensamblar el avión que apenas están diseñando entonces había un cambio ya de diámetro por allá aquí mismo lo habían reflejado y ya sabían el impacto que iba a tener en el proceso de fabricación y permitía tomar muchas decisiones entonces el caso de Airbus Boeing también la compañía americana pues también es todo con proveedores este es un poquito más internacional Airbus un poquito más europeo pero esos son los perfectos casos de estudio así como tris de trabajo global entonces finalmente eso nos lleva a que yo puedo estar en cualquiera de estas empresas y yo ya tengo pues no es que quiera ni idea tengo tengo que interactuar con mis pares de Alemania de China o peor pues digo peor no peor pero en un extremo caso pues con orientales y todo ya entra a jugar un factor que inclusive nos hemos dado cuenta de nuestras experiencias que es el factor cultural no es lo mismo yo trabajar con otro colombiano que esté en Alemania a yo trabajar con un alemán donde ya toda su idiosincrasia y su cultura tiene un juego importantísimo uno no lo cree pero un juego importantísimo en la operación de una empresa de estas con la China que definitivamente preparémonos porque con la China todos vamos a tener que interactuar en algún momento tiene una cultura muy particular una forma de pensar muy distinta a la nuestra todo eso se empieza a ver este tipo de cosas y pues con la gestión de información vamos a ver un poquito más de este contexto empieza a no solo a resaltar sino que a ya es a jugar un papel muy importante entonces bueno el desafío pues precisamente lo que estamos hablando es la capacidad la idea es que estas herramientas empiecen a que nuestros estudiantes y futuros ingenieros o profesionales empiecen a dominar este tipo de herramientas que sea que haga parte de su naturaleza de su formación es decir que no sea una sorpresa para ellos entrar a trabajar en este tipo de contextos sino que simplemente ya ellos lo ven normal y permitan poder explotar sus verdaderas capacidades de ingeniería o sea que no lleguen a una empresa a batallar con manejar la aplicación web con manejar la nomenclatura de archivos no eso debe ser natural para ellos como antiguamente modelar en 3D yo todavía me acuerdo cuando me tocó modelar con L coordenada L coordenada L coordenada va a llegar un estudiante y vendía eso y me dijo ¿para qué? ya está el 3D ellos nacen con el 3D ya los llevan adentro y ya es normal y no tienen que batallar con eso afuera esto es un poquito lo que se pretende con ese tipo de experiencias conocer esas herramientas porque herramientas hay muchas no siempre se utiliza la misma en las empresas depende hay unas que están más permeadas que otras unas son mucho más caras que otras hay alternativas open source también con ciertas limitantes de integración pero que también permitiría que empresas de nuestro medio puedan trabajar con ese tipo de herramientas y precisamente la idea es también poder diseñar productos que puedan ser o que impacten la sociedad globalizada esto voy a adelantar un poquito para no hacerlo más largo y pasar como a la parte de interacción y preguntas entonces digamos que el trabajo global digamos que se enmarca en uno de los conceptos que es la ingeniería colaborativa digamos que lo que pretende es esto es un enfoque de integración básicamente es diferentes disciplinas perdón o sea un equipo multidisciplinario porque también se van a dar cuenta que la complejidad de los productos ya va a interactuar con personas de diferentes conocimientos cuando yo pongo a interactuar a un ingeniero con un diseñador yo ya tengo un problema como los ingenieros de diseño en su casa tienen el problema interno pues si yo lo pongo separado el problema externo es igual con un contador con un vendedor de acuerdo entonces trabajar con equipos multidisciplinarios de forma simultánea porque finalmente eso ya es pues en tiempo real compartir intercambiar información eso es vital y es uno de los fundamentos de los pilares de PLM que es trabajar sobre la información la centralización cómo se documenta y finalmente para poder responder mejor vamos a adentrar un poquito entonces digamos que empieza un concepto importante que es el ciclo de vida del producto el ciclo de vida del producto finalmente lo que es es las diferentes fases por las que pasa un producto desde que se diseña se manufactura se vende se le hace mantenimiento en fin no eso no es no es fijo eso se define cada empresa define su ciclo de vida lo importante aquí es que cada una de esas fases digamos que tiene unos flujos de información de energía y conocimiento no va a entrar en el detalle de esto pero ahorita viene lo importante y es cada una de esas fases tiene bueno uno o varios pero tiene personas cada una digamos de las operaciones los departamentos en una empresa tiene detrás de ella una persona y finalmente estamos que interactuando con personas y ahí es donde entra un factor importante que es el tema de interacción humana y de otro concepto que es bueno el proceso de diseño o de ingeniería lo que tiene es bueno unos flujos de información antiguamente que se hacía el diseñador diseñaba le pasaba el de fabricación el de fabricación lo mandaba a hacer y lo que había es que era un montón de problemas que luego se le devolvían al diseñador y él tenía que hacer retrabajos o ya había una inversión en maquinaria o en herramientas entonces eran los costos muy elevados por simplemente ineficiencia del proceso entonces todo ese flujo de modificaciones era un problema y digamos que eso es lo que se conocía como la ingeniería secuencial o el conocido over the wall simplemente yo hacía mi trabajo y se lo pasaba al siguiente y así funcionaban muchas de las industrias anteriormente eso ya no es el modelo ¿qué pasa con con ese modelo de cambio? o sea yo hago lo mío te lo paso y vos más adelante me devolvés los cambios es que sucedía un fenómeno que era algo como esto yo hacía mi diseño se lo pasaba al siguiente y él me lo devolvía porque hacía cambios y se lo pasaba y el cambio era más adelante y al final había muchísimos cambios entonces todos estos cambios por acá entre más adelante estén en el ciclo y el producto más costoso es para la empresa finalmente la empresa llegaba a un punto donde bueno digamos que ya puede sacar el producto y peor aún todavía había problemas en manos del cliente y ustedes han conocido casos que las llantas tuvieron un problema y tuvieron que recoger toda la producción ¿cierto? tuvieron que recoger toda la producción de ellas imaginen el costo para una empresa que donde el cliente es el que descubra los problemas y eso ha pasado con varias empresas el iPhone 4 cuando el famoso problemita de la antena y le tocó regalarle estuche a Raimundo y todo el mundo ¿cierto? eso es gravísimo en una compañía entonces lo que se buscaba era listo el concepto de las personas involucradas en el ciclo del producto yo para qué modo esperar a que esta persona se entere de lo que yo estoy haciendo acá si él ya sabe viendo lo que yo estoy haciendo que puede haber algún problema simplemente venga sentémonos a trabajar juntos la sentada a trabajar juntos tan sencilla como eso fue el concepto de ingeniería concurrente y fue donde nació y esto estamos hablando pues ya de los 80 en algunas empresas aquí todavía no trabajamos así pero estamos hablando de un concepto de los 80 era simplemente venga sentémonos a trabajar juntos ya eso puede ser en la misma empresa o vamos a ver que la globalización nos ha llevado a un nuevo contexto pero simplemente el hecho de tener grupos multidisciplinarios trabajando de forma simultánea evita errores muy sencillos que lo que hacen es que impactan esta gráfica de manera que los cambios se hacen todos al inicio donde en teoría los costos son más bajos porque estamos trabajando en lo que llaman el mundo virtual hay una línea imaginaria en el diseño pero en la ingeniería de producto donde decimos hay un mundo que es el mundo virtual y el mundo físico el mundo virtual es donde yo manejo todo en modelos 3D simulaciones y el costo no es gratis porque obviamente hay un recurso humano unas licencias pero es más bajo que yo invertir en herramientas maquinaria componentes ahí los cambios si son más graves yo diseño una pieza y le pongo un radio de tanto y luego se hace el molde y se manda a fabricar hay un problema el de producción dice no, el radio debe ser otro ya fabriqué molde ya me lo gasté ya hice las primeras corridas cambié todo eso remaquíne mala calidad perdió tiempo simplemente si el de calidad y yo nos hubiéramos entrado desde el principio él me dice no le ponga ese radio porque para inyección de plásticos el radio mínimo es tanto ya entonces digamos que esto es la evolución ahora el problema es que eso esas personas de ese grupo de trabajo ya no están en la misma empresa que fue la primera diapositiva que les puse ahora esas personas están en diferentes empresas y peor aún globalizadamente o sea ya no está espate yo voy allí a San Joaquín a hablar con el ingeniero de manufactura no ahora es que el ingeniero de manufactura está en China y yo no puedo gastarme en viajes por tiempo y por dinero para ir a visitarlo y conversar con él entonces este es nuestro nuevo contexto no puedo manejar esto el nuevo contexto que estaba diciendo los profesionales del futuro no el futuro de la hora de la hora del ayer porque es que no salen preparados así tiene las oficinas en Almagrán y tiene el centro de logística en la autopista pero también tiene otra unidad que se llama que tiene la parte de inversiones Argos que es la parte financiera y tiene otras filiales que son la parte de energía Argos y la parte de energía Argos son centrales hidroeléctricas y es en este momento el tercer proveedor en el país entonces este mundo estamos presentándolo como que nos fuera a llegar este mundo ya está es el que está funcionando es el que tienen las empresas ya creo que la gente de las empresas se está viendo obligada a trabajar en eso porque no tiene más de otra pero lo que si le estamos mostrando nosotros a los estudiantes es que ya hay plataformas técnicas y plataformas establecidas precisamente para poder trabajar así exactamente entonces digamos como para ir ya cerrando un poquito lo que les comentaba era esto esto es una gráfica de DASO aviación pero o sea muy trabajada de los 80 de los principios básicos de ingeniería concurrente es eso simplemente tratar de que las decisiones se tomen en forma conjunta mancomunada desde el inicio wow y eso como lo reduzco otra vez wow pero no me funciona doble clic el viejo doble clic entonces finalmente lo que hay que hacer es tratar de tomar esas decisiones lo más temprano posible donde los gastos reales acumulados yo no los he empezado a hacer los gastos fuertes que inician en la parte de fabricación y a medida que yo voy diseñando voy comprometiendo ya esos gastos o sea a medida que yo defina el proceso de diseño yo ya tengo un previsto de más o menos cuánto me debo gastar hasta que por allá ya se me une el previsto con el ejecutado y la posibilidad de influenciar esos costos pues es inversamente proporcional es decir a medida que yo esté más adelante más me cuesta hacer un cambio de diseño no es que sea imposible pero esa posibilidad es más reducida porque los cambios son muchísimo más elevados por eso el tema de ingeniería concurrente equipos multidisciplinarios gestión de la información gestión de equipos de trabajo comunicación son palabras clave que empiezan a entrar en el contexto del trabajo globalizado y es ahí donde las herramientas o las TICs han permitido que esto haya tenido una explosión en los últimos años ahora lo otro es lo que medio les comentaba además de eso cada persona piensa de forma distinta o sea yo juntar al de mercadeo que me levanta requerimientos con el de diseño que más o menos dé la forma con el que calcula y solo ve las ecuaciones y con la de manufactura que solamente ve el proceso es otro problema y hay que crear no solo las herramientas de trabajo porque yo le pongo usted el sistema de videoconferencia pero yo como pongo a interactuar a estas dos personas que piensan distinto es donde empieza el tema de metodologías yo no puedo dejar exclusivamente la responsabilidad a las tecnologías para solucionar este problema sino que eso tiene que ir acompañado de metodologías de formas de trabajo de cómo integrar el conocimiento y ahí hay mucha investigación tanto en tecnologías como en las metodologías de trabajo global de hecho en el grupo parte de los proyectos que tenemos es en esta área y bueno entonces finalmente el enfoque es en poner a interactuar a estas personas y el otro concepto también muy importante y es digamos de los principales problemas que aborda las tecnologías o las estrategias de PLM es el tema de ok la información relacionada con el producto digamos que nació digamos que la industria aeroespacial y automotriz de la gestión de los modelos CAD de esos productos imagínense el modelo CAD de un avión la cantidad de partes que tiene imagínense el modelo CAD de un carro o sea aquí no hemos llegado todavía a la complejidad de un producto de esos pero nuestros proyectos de menor escala hemos vivido o sea gestionar un modelo 3D de cualquier proyecto acá es caótico entonces uno se imagina yo tengo un montón de piezas y eso es el ensamble y el subensamble y uno piensa en lo físico pero no solamente eso yo pienso en una sola va a ir a la parte más chiquita del pistoncito del carro para esa pieza yo tengo el análisis de elementos finitos las ecuaciones el cálculo el no sé qué entonces y este mundo de información no lo gestiona nadie ¿qué pasa? si yo soy la empresa de pistones que hace pistones y yo no tengo de ninguna manera organizada esta información cuando a mí en 5 años vuelvan y me pidan el mismo producto yo tengo que volver a hacer todo esto y peor aún no es que el ingeniero se fue que pasa muchas empresas de ahora no es que el ingeniero que hizo eso hace 20 años ya no está la empresa simple y sencillamente no sabía hacer ese producto por más 20 es que la empresa tiene 30 años de experiencia diseñando pistones ah sí, sí házeme uno de estos ay pues muchas espérate es que el ingeniero se fue ¿dónde está la carpeta del proyecto? gloria tráeme los archivos le saco una carpeta de este tamaño con unos planos desactualizados rayados a mano y esa es la realidad de muchas de las empresas y no digo solamente de acá a un alemán ay sí a nosotros nos pasó cuando adquirimos las primeras máquinas de control numérico las tarjetas se dañaban y la tecnología está evolucionando tan rápido que cuando nos conectábamos a través de la GTZ con Siemens en Siemens ya no trabajaba la persona que las había diseñado y ese caso particular fue el que originó la pasantía de Gabriel Díaz en Alemania de modo que eso es real yo saco un vehículo y digamos cierro producción de ese vehículo yo tengo que tener activo el mercado de repuestos de ese vehículo por siete años más yo tengo un Volkswagen del año 98 es de los últimos de México sin hablar del Suzuki que tiene 30 años se tienen que proveer se tienen que proveer repuestos de ese carro porque ese carro puede estar en el puede estar fácilmente en el mercado 40 o 50 años entonces tienen tienen que tenerse las bases de datos y los sistemas de información es que es otro mundo son otras responsabilidades los productos caminan ya por todo el planeta es otra manera de ver la ingeniería miren no más todo esto tiene un trasfondo computacional para la parte de cálculos para la parte de dibujo o sea eso ya no se hace a mano no se hace a mano o sea cambió además de que cambió el tipo de trabajo y a dónde van los productos también cambió la forma de pensarlos y la forma de construirlos yo puedo estar construyendo tenemos una niña ingresada de producción por ejemplo trabajando en Francia ayer veía un video de ella hace los parachoques de los vehículos Peugeot y Renault y BMW para Europa y el mayor consumidor ahora de BMW es el Asia tienen agotadas las ventas en el Asia entonces posiblemente esa planta va a tener que pensar en en desplazarse en unos años teniendo ese mercado tan grande se va a tener que desplazar al Asia o sea cambian completamente las condiciones esos son esos son los ejemplos entonces la pregunta es cómo cómo nos preparamos en ingeniería para eso siendo poniendo un elemento completamente transversal cuando la OIT define todas las profesiones y define las funciones particularmente la ingeniería porque la OIT define todas las todas las profesiones mundiales y todas las funciones de las profesiones están definidas cuando define las ingenierías pone dos grandes funciones para los ingenieros una que es gestión y otra que es diseño pone esas dos esta aquí en esto nosotros le estamos pegando de alguna manera a la función de diseño que es común y transversal a todas las ingenierías el software Raquel luego podrá mencionar el software tenemos un caso local el software de Bancolombia lo hace Infosys una industria situada en la India entonces también un poco como trabajo global estamos enviando a la India grupos alrededor de 25 28 estudiantes precisamente para que les quepa en la cabeza por lo menos les quepa en la cabeza ese mundo y les quepa en la cabeza un lugar tan caótico como la India y que está haciendo software toma el 13% del mercado bancario mundial esa compañía el 13% del mercado bancario mundial es una buena es una buena tajada y tienen oficinas Infosys tiene oficinas en México y tiene oficinas en España y tiene varias oficinas en la India gigantescas además tiene otra cosa una universidad ¿Qué es la del campus? Tiene un propio campus o sea ese es otro ese es otro tema no lo hemos hablado pero en algún momento lo trataremos y son grandes compañías que empiezan a constituir sus propias universidades que ya el sistema universitario no les da digamos que no les responde a las particularidades de los negocios de ellos y entonces terminan constituyendo su propia universidad aquí tenemos una en Cartagena la compañía es una compañía argentina de descendientes italianos y nosotros recibimos unas becas que se llaman Roberto Roca hace tubería petrolera tiene alrededor de 22 plantas en América Latina y Estados Unidos igual esta compañía tiene una una universidad igual o sea empieza a cambiar y empiezan todas estas compañías lo que están invirtiendo es en en la tecnificación de la fase de diseño en la depuración de la fase de diseño o sea todos los productos que ellos hacen están desarrollándolo como una gran capacidad que tiene que tener la propia empresa de ellos es como es como el tema central y lo otro es que la la producción la producción se localizó entonces uno como decía Ricardo uno ya los países están cogiendo como cierto perfil en diseño se habla en diseño se habla que Inglaterra vende nomos hadas reinas el cambio de la guardia James Bond si o sea vende fantasía y dentro de esa fantasía está el diseño claro detrás de toda esa fantasía de crear e imaginar las cosas está el diseño la fantasía llega a tal punto que vende seguros de vida todas nuestras aseguradoras están reaseguradas en Inglaterra que que más fantástico puede ser un seguro de robo un seguro de vida nada es una fantasía la muerte es segura y el robo aquí bastante seguro pero 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 ellos no te protegen en sí contra el robo hacen el robo más llevable y a los descendientes o a los familiares le hacen más llevable la vida del otro después de que lo enterraron pero están vendiendo una fantasía eso es lo interesante que está vendiendo entonces China China lo que está vendiendo es manufactura y que está vendiendo Japón una capacidad de desarrollo tecnológico brutal es decir es una capacidad de sofisticación y además de producción de lo sofisticado que vende cojamos el caso de Polonia que es un caso que tenemos muy cercano con mecánica Polonia vende fabricación y manufactura pesada mecanizada de ruedas de trenes Polonia vende vehículos con otro nombre lo mismo que Checolovac y aquí lo remarcan como Renault pero tiene es una manufactura pesada y eso es lo que vende ¿qué vende Alemania? Alemania lo que vende es ciencia y tecnología conjunta las dos cosas es entonces cojo el tema de los colectores solares se está acabando todo el mercado de colectores solares por lo menos los proveedores franceses y están quedando solo los alemanes contra los chinos va el ministro a Alemania el ministro chino a discutir unos términos de unos acuerdos y la conversación que le pone la alemana es hablemos de los derechos de propiedad de los colectores solares y él no quiso hablar de eso pero lo cierto es que los colectores los celdas solares chinas tumbaron todo ese posible mercado europeo y el único que está sobreviviendo es Alemania entonces la pregunta es ¿qué está vendiendo Alemania? y esa es la pregunta que hay detrás de esto es decir yo monto esto entonces la pregunta es ¿yo qué voy a vender? si quiero sobrevivir o sea montar esto nomás no es no es el punto el punto es ¿yo de qué voy a vivir como sociedad y como nación? entonces los alemanes simplemente dicen yo lo que le puedo hacer es comparar mi celda solar con cualquier celda solar del mundo yo le vendo tiempo yo le vendo garantía y yo le vendo calidad y eficiencia en la celda y yo le muestro los registros y le firmo un contrato en el cual le respondo por la celda por equinúmero de años eso es lo que va por dentro de estos sistemas eso es lo que va por dentro de estos sistemas y entonces esa celda solar el mercado la localización ya no es Alemania no las están haciendo solo para Alemania los mercados son completamente mundiales entonces cambió ese ese es el nuevo panorama nos llegan nos llegan las cosas de cualquier lugar del mundo entonces el problema que hay en este momento es eso y lo que decía Alberto cada una de estas digamos producciones intelectuales es derivada del uso de alguna herramienta de algún software entonces finalmente lo que nos encontramos en el proceso de diseño y desarrollo de un producto es que hay un conjunto de herramientas que se utilizan digamos puntualmente a lo largo del ciclo de vida del producto lo necesitamos también en herramientas transversales que nos ayuden a gestionar todo eso y a integrarlo con las metodologías de trabajo entonces esto es lo que nos estamos enfrentando ahora aquí hay un gran tema de gestión de conocimiento también como yo poder incluso capitalizar no simplemente guardarlo en base de datos que finalmente es lo que se hace también sino como poderlo explotar de alguna manera y bueno ya ahora como cerrando es una filosofía digamos de trabajo simultáneo de equipos multidisciplinarios para obtener un mejor producto más económico de mejor calidad y digamos que esto es algo que a mí me gusta mucho y es algo que PLM trata o sea es como de los pilares de PLM lo que busca PLM es integración de información de alguna manera PLM es como la centralización de la descentralización o sea el solo hecho de yo tener la empresa extendida me está descentralizando la operación y se pierde el control de alguna manera entonces PLM lo que busca es centralizar esta operación descentralizada y finalmente eso es lo que vamos a ver un poquito más en detalle en la segunda sesión pues de este conversatorio y creo que para concluir bueno esto es importante en el tema del contexto el contexto entonces de trabajo digamos que se rige por dos dimensiones que es la matriz de espacio versus tiempo muy sencillo entonces ¿cómo se analiza? bueno digamos que cuando estamos en el mismo espacio en el mismo tiempo de que estamos hablando ya aquí estamos nosotros en el mismo tiempo en el mismo espacio y es lo que se conoce como bueno estamos con lo desincrónico y eso es reuniones presenciales estamos aquí trabajando face to face y es como operaban las compañías en los primeros casos que vimos al inicio del conversatorio antiguamente operaban de esa manera ¿qué está pasando ahora? bueno resulta que ahora estamos en el mismo espacio y diferente tiempo o sea hoy estamos acá en este momento pero ahorita nos vamos y llega el turno de la noche es la ingeniería secuencial incluso creo que había un dato de las empresas por ejemplo en Bancolombia los puestos de trabajo ya no eran de las personas sino que llegaba una persona de un horario a otro horario y a esa hora se le apaga el computador y el que sigue y continúe incluso con el tema de modelación en el tema de ingeniería hay empresas que llegaba alguien al computador trabajaba en la modelación se iba y llegaba otro sentado al computador y continuaba la modelación la evolución de eso digamos que es un poquito el tema de bueno me voy a saltar esa me voy un poquito entonces a diferente espacio mismo tiempo es un ejemplo muy sencillo el tema de trabajo colaborativo yo estoy acá y tengo que estar interactuando con el proveedor en China algo muy sencillo algo muy del día a día es lo que se conoce la interacción sincrónica de distante que es colaboración se requiere aquí mucha fortaleza en tecnologías de información y comunicación y la continuación del ejemplo que les decía ahorita que es diferente tiempo y diferente espacio es lo que se conoce teóricamente como el 24 hour shift es el turno de 24 horas es decir Colombia llega ahí a su puesto de trabajo descargo de algún tipo de servidor la modelación por decir algo trabajo en la modelación hago mis anotaciones lo vuelvo lo subo al servidor conecto con otro yo no sé la India vuelvo y descargo la misma modelación y trabaja en ahí luego sí con Australia y luego me llega a mí al otro día es el ejemplo clásico de diferente tiempo diferente espacio que se conoce como el trabajo distribuido también digamos que es un ejemplo entonces esta matriz básicamente nos agrupa el tema del contexto de trabajo global combinado con las herramientas y metodologías que deben apoyar ese trabajo global y cierro con alguna digamos como la clasificación de herramientas yo vengo trabajando con esto de colaboración desde más o menos del 99 cuando fui la primera vez a México con Molina de hecho la tesis de maestría mía fue trabajo colaborativo y desarrollamos ambientes de trabajo y en varios casos de estudio que hicimos con empresas con estudiantes con proyectos de investigación nos dimos cuenta que había como factores comunes e hicimos en su momento publicamos una categoría de herramientas o sea cuáles son las herramientas básicas necesarias para yo poder garantizar una operación de trabajo global eso lo hemos retomado con Gilberto en el grupo de investigación y hemos como refinado esa categorización y digamos que llegamos hoy en día a esto que es una derivación de lo que ya habíamos propuesto y para el trabajo global yo necesito por lo menos dos herramientas o sea cuando yo voy a hacer una operación dentro de mi proceso de ingeniería o de diseño yo necesito tener a la mano dos cosas una las herramientas funcionales y otra las herramientas de soporte las funcionales son las que llamamos aquellas que me permiten a mí hacer la tarea o la labor que yo debo hacer de ingeniería el software de CAD el MATLAB o la herramienta X o Y o la metodología X o Y esas herramientas digamos que se se dividen en estas categorías que son herramientas pueden ser de análisis de modelación de representación de simulación en cada una de estas categorías entran las diferentes herramientas con las que todo el mundo trabaja digamos en en ingeniería y las de soporte definitivamente yo necesito herramientas de comunicación porque es que la comunicación no se pierde o sea es más yo antes al contrario la refuerza lo que crea es herramientas que hagan una comunicación más eficiente digámoslo así la administración del proyecto finalmente es yo de dónde vengo y para dónde voy con qué información arranco y qué información produzco a quién le recibo y a quién le entrego un tema de gestión de proyectos cronograma en fin etcétera y la administración de información es dónde está esa información o sea dónde yo voy a guardar la información que produce para que el que siga sepa dónde está y no perder tiempo en búsqueda de información que son los grandes problemas que existen en ingeniería normalmente no tengo aquí el dato pero hay una referencia que habla que en una empresa de ingeniería normalmente se puede llegar a perder entre el 30 y el 40% del tiempo buscando información son ingenieros llegan a su oficina y se puede pasar la mitad del día buscando el archivo sobre el cual tiene que trabajar desde el punto de vista de un empresario eso es gravísimo ok entonces básicamente con esta diapositiva cerramos un poquito como la teoría el one way discussion y de pronto nos gustaría conocer la metodología adelante muchas gracias bueno muchas gracias ingeniero y excelente pues disertación y muchas gracias por la invitación que nos hacen pues a todos los profesores básicamente yo tengo dos preguntas y un comentario sobre el esquema de trabajo global la primera cuando el decano nos hacía un poco el recorrido histórico de esta forma de trabajar se me venía a la mente un poco más o menos en los 90 lo que fue nuestra realidad de industria con el caso de la industria textilera y con cierta parte de nuestra industria química en Colombia más o menos en los 90 empezó un auge muy fuerte de lo que fue los procesos de maquila pero yo quisiera hacer una primera pregunta y es en qué momento se hace diferenciador el esquema de trabajo vía maquila con el esquema de trabajo colaborativo yo sé que debe haber una diferencia grandísima porque el esquema de trabajo vía maquila no nos dio resultado por lo menos en Medellín a la industria textilera no le fue bien tampoco nos fue bien a nosotros en la industria química entonces debe haber un momento en el cual los esquemas y eso va mi segunda pregunta de integración van de la mano con unas estrategias de comunicación muy puntuales para manejar todo este esquema de integración de trabajo esa es la primera y la segunda y el comentario va en torno a algo que se asemeja mucho al esquema de trabajo global y fue algo que Argentina lo sacó de la quiebra de una forma muy interesante y les hablo del esquema de trabajo bajo la metodología de encadenamientos productivos esos encadenamientos productivos se ligan en la forma en la cual yo no lo sé hacer todo pero sé de unos que si lo saben hacer mucho mejor que yo y puedo establecer alianzas de trabajo en la cual todos somos corresponsables de un producto o de un servicio final eso a Argentina le produjo un cambio en su mentalidad competitiva a nivel nacional es decir no somos más competencia porque todos nos estamos muriendo de hambre tenemos que identificar una oportunidad común y trabajar bajo ese objetivo y bajo ese esquema de integración pudo salir a flote entonces me parece que se asemeja mucho este esquema de trabajo este es mucho más global obviamente pero quería traerlo a colación y finalmente una tercera pregunta amenazas u obstáculos que pudiera yo vislumbrar frente a este esquema de trabajo global la primera es un poco lo que le está pasando me disculpan a la ingeniería y nos estamos súper especializando en cositas entonces ya encontramos al ingeniero del tornillito de la tuerquita amarillo con tres ángulos pero no encontramos el ingeniero de los años 80 el ingeniero que manejaba me disculpan la redundancia de la ingeniería en su forma holística eso es sólo una pregunta listo sólo una pregunta y finalmente creer creería yo que esto también nos abre una gran puerta a nivel de trabajo global y sobre todo una enseñanza para nosotros en América Latina y es el just in time yo necesito mi turbina mañana a las 3 de la tarde en Colombia uy era para mañana no es mañana a las 2 tengo que tener mi turbina acá sino no hay avión punto entonces eso es un aprendizaje y creo que en esa medida vale mucho esa labor que ustedes hacen dentro de nuestra escuela porque es enfrentar ese esquema de trabajo no es que el trabajo es para hoy punto no hay otra alternativa esa es la vida laboral y finalizo diciendo que esto se enmarca también en algo que nosotros estamos trabajando también al interior de la universidad y es un esquema de inclusividad por ejemplo que tal que nuestra industria entendiera que parte de nuestros procesos productivos pudieran incluir también a la sociedad y que tal que esa sociedad fuera también la sociedad más vulnerable la sociedad con menos oportunidades que yo pudiera parte de mis procesos productivos confiárselos a una comunidad donde yo puedo ser copartícipe de una enseñanza con esa comunidad y hacerlo corresponsable bajo mi autoridad de un producto final eso lo llamamos nosotros proyectos de inclusión social y se puede hacer desde la ingeniería y por ejemplo estamos trabajando con algunas zonas en el bajo cauca en proyectos pues puntuales desde la agroindustria por ejemplo entonces les resumo para que básicamente si me pueden dar como una orientación la primera es el tema de la maquila o sea en qué momento pasa de un esquema de maquila no nos dio resultado en área metropolitana a un esquema de trabajo global bajo qué estrategias de comunicación y finalmente qué piensas frente a esa amenaza que veo yo de la super especialización de la ingeniería muchas gracias listo un comentario o sea un poquito como la respuesta de pronto a la primera parte o la primera la segunda no es excluyente es decir el hecho de la maquila es un modelo de negocio o sea que organiza la estructura de la empresa el trabajo global o lo que estamos hablando acá de las herramientas es como el soporte para es decir no sé quizás Lecan ahorita nos aclare bien el tema del tema de la maquila porque yo no estaba aquí para ese momento y es dependiendo cómo te pongan la información porque es que la maquila es fabricación muchos de los comentarios están orientados al tema de la fabricación antes de poder fabricar tuvo que haber pasado mucho proceso de diseño de diseño del proceso de fabricación lo importante para eso es cómo te comunican a fabricación toda esta información de ingeniería o sea cómo te la dieron si la maquila te la dan y te dicen haga esto o te ponen unos unos papeles o te dan acceso como hace Renault que te da acceso o sea le da a Sofasa un acceso web a toda la documentación en línea en tiempo real del diseño con los cambios en tiempo real entonces finalmente lo que estamos hablando acá son esas herramientas para permitir que los diferentes modelos de negocio X porque no estamos metidos en la distribución operativa o la composición de la empresa estamos metidos en cómo hacer eficiente esa comunicación de información entonces por ejemplo para la primera pregunta es un poco eso o sea no es que sea excluyente la maquila puede funcionar con o sin herramientas de trabajo global porque estamos hablando de las herramientas no de cómo se orienta entonces si hablamos de maquila es un tema netamente de producción hay que ver cómo el que diseña lo que la maquila va a producir te está compartiendo esa información y cómo esta maquila da retroalimentación a la gente que está diseñando no sé pronto Alberto el contexto de yo le voy a dar dos contextos cuando se instaló la maquila textil acá nosotros tuvimos muchas visitas y a través del programa de producción y la verdad es que las dejamos pasar como el torero el toro sin embargo hicimos un programa el de gestión de producción lo hicimos con la parte textil una especialización lanzamos una corte lanzamos dos cortes y tuvimos que cerrar el programa en que en que se basa en que se basa el negocio de la maquila el negocio como lo dice Ricardo de la maquila es un negocio de producción y lo que responde todo negocio de producción responde a tres determinantes que son calidad tiempo y plata o sea costo entonces parte de lo que se negociaba parte de lo que negociaban los maquiladores nuestros con con aquellos a quienes le maquilaban era una calidad que tenía que era la calidad que ellos esperaban parte de lo que negociaban era el precio y parte de lo que negociaban eran los tiempos de entrega y en eso se basa en eso se basa un sistema de producción pero que que se ve en ese sistema de maquila lo mismo que en esto si uno ve si uno ve esto por categorías uno ve que hay que hay unas categorías más arriba y otras más abajo o sea unas más operativas y otras más tácticas y otras más estratégicas en el negocio de la maquila nosotros no manejamos sino lo operativo no manejamos lo estratégico entonces los que los que manejan los hilos y los que manejan la estrategia que es parte estos proyectos de PLM como tiene un sistema de gestión ahorita lo explico parte de las decisiones que tienen son decisiones de estrategia entonces los que manejaron la estrategia hicieron lo mismo que cuando los holandeses se asentaron en Urabá con Coldesa que es otro proyecto que tiene procesos heredado heredado de Chiquita Banana una multinacional norteamericana y de otra y de la compañía de Indias orientales y occidentales una división de eso al presente en Holanda que maneja todo el mercado de Banano del norte de Europa en los puertos de Amsterdam y Rotterdam entonces Amberes Amberes en la desembocadura del Rhin entonces que hicieron los se llama Benelux o sea los Países Bajos los Países Bajos lo que hicieron fue plantar plantar el banano que es originario de Nueva Guinea de ahí el nombre de Guinea plantar el banano en todos los climas tropicales del mundo y cuando ellos ponen un pedido de banano se lo ponen a cualquier plantación en cualquier en cualquier lugar de esos y le ponen calidad tiempo y plata entonces usted está compitiendo con eso el negocio entonces de Maquila en el negocio de Maquila fue exactamente igual es decir los los situaron en Yucatán en México los situaron en Centroamérica los nosotros porque teníamos una industria textil caímos ahí y lo lo pusieron en Islas Vírgenes y en el Asia de hecho por ejemplo España que tenía una industria textil en Barcelona completamente distinta a la nuestra o sea la nuestra produce el hilo la urdimbre y tiñe y tiñe en la misma planta los españoles tenían una operación para cada cosa o sea tenían hilatura tenían urdimbres y tenían teñidos en otro lado en la en el año 94 España saca toda esa industrialización palacia decide no tener eso ni tener siderurgias a nosotros después nos cayó con cimesa el mismo tiempo nos cae con un desfase esas jugadas entonces cuando las maquilas por ejemplo eso es Río Grande por la represa Río Grande dos matías que eran de las más grandes cuando las maquilas nuestras cogieron los pedidos tenían que competir teníamos buena calidad por ser paisas teníamos buen cumplimiento y nos faltaba dar el precio se peleaba se peleaba por ingeniería industrial pura ingeniería industrial se peleaba el segundo el segundo en la planta el segundo de los obreros porque el segundo de los obreros representaba salario no tanto las máquinas en la maquila de ensamblaje de un traje o en la maquila de ensamblaje de un blue jean entonces se pelea es por el tiempo de los obreros porque las máquinas las provee el maquilador es decir parte del negocio es que te atan con la provisión de máquinas y la planta de producción a la par a FAMI Actuar le regalaron le regalaron lo que tiene ahora como en discusión que hace precisamente porque necesitaban volver competitivo el sector y que compitiera por costos entonces que pasa en algún momento el Asia nos gana con costos y en algún momento el Asia nos lanza otra estrategia ese es el caso de Leonisa cuando intenta montar la planta en Chile pues la montó hizo la inversión y los chinos le pusieron un barco al frente produciendo ropa interior en el barco deslocalizado deslocalizado de cualquier lugar mundial entonces ¿a qué va esa narración? esa narración va en que hay hay alguien que maneja los hilos lo que nosotros tenemos acá no es un proyecto realmente de trabajo global ese es el entrenamiento que le tenemos que dar a nuestros estudiantes para que ellos entren en ese mundo lo que le estamos dando es una concepción de que cambiaron las relaciones de que cambió el mundo y que ellos tienen que aprender a manejar esos hilos o si no la sentencia es la misma que cuando presentamos en el consejo superior la carrera de ingeniería diseño a los miembros del consejo superior uno de los argumentos que se dio a los miembros del consejo superior que todos son abuelitos porque eso es parte de lo que hay que declarar o sea ellos ya están pensando es en sus familias y lo que van a dejar y que tan bien van a dejar la sociedad porque están saliendo del mundo productivo lo que está lo que nosotros planteamos es bueno queremos una sociedad de obreros o queremos una sociedad de creadores es la teoría Gabriel de Tombi de Arnold Tombi minorías creadoras o minorías dominantes entonces el trasfondo de esto es que el diseño el diseño opera con herramientas metodológicas con métodos opera con metódicas que es un sistema encadenado de métodos esa es la parte de gestión de diseño pero el diseño también opera con herramientas de ingeniería lo que llamamos ingeniería de diseño o sea a un producto se lo carga de sofisticación para que el comporte bien ejerciendo la función ese es otro reto que hay en los productos pero luego hay un tema que es más filosófico que es toda la teoría del artefacto y la concepción de los de los productos en sí que es lo que permite estructurarlos imaginarlos organizarlos y pensarlos como tales eso está acá pero luego hay un mundo hay un mundo de gestión que es el que provee el PLM el PLM es una infraestructura que adapta software de ingeniería herramientas es una plataforma que se puede situar en un computador o en la nube después les vamos a mostrar ejemplos trabajando en la nube PLM y luego hay un sistema que no es el de gestión mismo es decir que las cosas operen bien asignen responsabilidades asignen funciones como dice Ricardo las funciones que mostró Ricardo acá unas son meramente pensantes y las otras son de gestión son coordinación de acciones entre personas o sea es pura gestión hay un tema por encima que es todo el tema de gestión de diseño e innovación es el tema es la gran pregunta con la que comenzamos la presentación si yo reconozco a Inglaterra como el mundo que me vende fantasía entonces yo reconozco a Colombia como el mundo que me vende realidad mágica podría ser una realidad mágica no es tan loco no es tan loco por ejemplo lo que la realidad mágica es el tema de nuestra gente de la costa que ustedes lo ven en los noticieros de Arranquilla con los arroyos nunca se acaban siempre vuelven y vuelven cada invierno y porque acabarlos esa es la realidad mágica porque si yo los acabo no vuelvo a pedir plata al estado central parece macondo y una sociedad tiene que encontrar esas ataduras si no encuentra esas ataduras la pregunta es que somos o que venimos siendo usted coge los japoneses y coge la filosofía zen ellos tienen el arco y la flecha tú que eres tienes ancestros chinos cogen el arco y la flecha y ellos no son precisos y perfeccionistas porque sí tienen toda una base cultural que los lleva a aquellos no pueden hacer en su puesto de trabajo no pueden hacer un producto malo nosotros no tenemos inculcado eso entonces nosotros traemos las nociones de calidad como cinco heces o sea como 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 un rosario rezo la primera ave maría rezo la segunda y encadeno en cadeno sí las cinco heces todo en cada lugar y cosas de esas y lo vuelvo un rosario y lo rezo pero no cobra sentido para nosotros ese rosario lo tenemos lo rozamos pero no somos verdaderamente creyentes de eso esa es la primera la segunda que ponías que pusiste muchas gracias decano la segunda creo que ya me la respondiste fueron como esas estrategias de integración bajo algunas metodologías específicas de comunicación que maneja y creo que de pronto la segunda parte pues tal vez estaríamos focalizada quisiera de pronto hacer énfasis en el tema de la amenaza que vería yo un poco a la super especialización de la ingeniería en el caso de si yo diseño si yo me encargo de hay una cosa como cultural nuestra nosotros nos le medimos a todo entonces nosotros no vemos problema en responder a esto aquello o aquello pero en otras culturas en otras culturas no se le miden a todo entonces la gente se especializa y termina diciendo que no que ellos no además no lo hacen terminan diciendo que no puede opinar de esto no puede opinar de aquello no sé sino de esto esas culturas son muy funcionales eso que significa que tienen cuando los procesos y las cosas son muy complejas usted tiene que ir funcionalmente las tareas de las personas cuando usted no tiene procesos muy complejos usted desarrolla todo pero lo que tú dices también está presente en algunas culturas por ejemplo nosotros tuvimos alguna vez en sistemas una relación con la universidad de quebec en checutimí y de hecho una ingresada nuestra de sistemas con un profesor que vino terminó casada con él esta universidad en efecto ofrece programas de ingeniería integradores o sea son programas de ingeniería que satisfacen estructuras de pequeñas empresas o sea cuando tú lanzas esa afirmación ahí mismo yo empiezo a pensar en una empresa pequeña que el ingeniero tiene que hacer de todo porque porque la empresa no puede con los costos de muchas especialidades entonces el tema de especialización es también un tema que tiene que ver con la dimensión de las empresas es lo que iba a comentar yo es decir cuando hiciste la pregunta yo como lo conecto con PLM pues porque es una realidad de lo que está pasando pero finalmente va principalmente es a eso es decir aquí pasa mucho porque aquí son empresas más pequeñas que con menos gente tengo que tratar de poder resolver todos los problemas pero lo que decía ahorita cuando yo estuve en Airbus es completamente lo contrario ahí ningún ingeniero puede hacer todo porque entonces se enredan entonces lo que tiene que hacer es especializas de hecho eso nació con las teorías de Ford el hecho de yo pasar de que la persona hiciera todo el carro a yo dedicarme a hacer el mismo tornillito yo me especializo en lo que yo sé hacer y lo optimizo pero cuando yo tengo el que hace esta operación optimizada el que hace la siguiente operación optimizada la tercera operación optimizada yo optimizo el proceso como tal pero porque puedo tener las tres personas cuando la compañía es muy pequeña y yo no puedo tener las tres personas yo tengo que tratar de hacer las tres cosas lo más óptimo posible entonces finalmente eso es algo que hay ligados a la dimensión de la empresa y lo que yo vi en Herbas era exactamente lo contrario ya la gente es especializada pero porque lo que hace lo hace muy rápido y ligar esto con PLM a PLM digamos que la fundamentación de PLM si fue inicialmente orientada a empresas grandes y se basaba en la distribución de las tareas y en la especialización finalmente PLM gestiona eso varios ingenieros especializados y yo le reparto las tareas entonces el ingeniero le vaya como quien dice a un inbox lo vamos a ver en la segunda sesión a un inbox le llega su tarea si yo hago lo que se llama análisis de elementos finitos entonces me llega haga el análisis de esta pieza lo hago lo envío ahora de esta pieza de este otro proyecto lo hago y lo envío ahora de esta otra pieza de este otro proyecto lo hago y lo envío optimice tengo la experiencia ven la pieza anterior pasó esto entonces él se enfoca a eso otro haga la modelación otro haga la planeación de producción etcétera en una empresa pequeña normalmente yo tengo que hacer la modelación yo tengo que hacer la simulación yo tengo que hacer el plan de manufactura y muchas veces el PLM el PLM es un montón de módulos lo vamos a ver en la próxima sesión hay unos módulos que para empresas pequeñas no aplican que es en este tipo de especialización pero hay otros que sí pero básicamente es un poquito eso es como la dimensión que ya te enfoca o no en la especialización del ingeniero había otra pregunta era Ricardo Ricardo yo complemento los dos sistemas no son antagonistas los dos sistemas conviven si uno ve el tejido empresarial yo recuerdo alguna vez en Bélgica que me tocó ver todo el plan estratégico europeo los belgas andaban en unos programas muy grandes de emprendimiento lo que ellos analizaban era que el tejido industrial en un país está compuesto en el 80 o 90% por industrias pequeñas y medianas y solo un 10% a 20% son industrias grandes entonces si uno ve esa estructuración del tejido industrial significa que yo necesito proveer ingenieros con ambos gustos yo no me iría yo no me iría a tratar de formar mi gente toda en un ambiente especializado lo habrá como lo hay en medicina a ti te mandan al médico general que es el que hace el primer diagnóstico y luego te mandan donde el especialista vos no vas primero al especialista pero digamos que se necesitan las dos capacidades hay que generarlas en los estudiantes yo te complemento algo igual yo pienso que el sistema de formación también está orientado a la especialización yo pienso que esa es una como de las grandes conclusiones que tenemos de esto de trabajo colaborativo y es que digamos que hacia allá vamos independiente de que sean pequeñas o medianas empresas yo también me formo y me especializo en algo lo que dice el decano o sea nosotros estamos tratando de que nuestros estudiantes por ejemplo se especialicen en lo que es la creación en la generación de ideas yo puedo montar una empresa donde yo puedo generar las ideas pero yo puedo buscar la gente que sea especializada en formalizarla en corporificarla en que se vuelva una realidad porque es que cuando yo trato de ser muy muy general o trato de hacerlo todo en realidad digamos que puedo llegar hasta el mismo desorden porque no soy capaz de gestionarlo todo entonces yo pienso que esta es una de las conclusiones que nosotros tenemos acá y también pues como está orientado al tema de la formación como tal para los digamos nuestros estudiantes y para lo que estamos haciendo en la universidad ese es como uno de los llamados con este café temático que es conversar alrededor del tema y es nosotros como estamos formando a nuestros estudiantes para este tipo de trabajo global en lo de las herramientas también toca otro tema y es por ejemplo que nos ha tocado nosotros con el tema de los proyectos colaborativos que hemos hecho es un tema también muy cultural y es un tema generacional y es por ejemplo nosotros con los proyectos colaborativos donde hemos estado con India con Sudáfrica con China existen herramientas que son muy especializadas en la parte de herramientas de soporte de comunicación pero por ejemplo ha sido muy difícil con los estudiantes que utilizan herramientas que no sean por ejemplo de uso común uno les dice a ellos utilicen una Adopt Connect por ejemplo para el tema de gestionar información compartir ellos siempre regresan a lo mismo siempre regresan a Facebook siempre regresan a Messenger siempre entonces ahí también hay un tema que es el tema de la información y lo que habla Morita el que tenga la información tiene el poder entonces también es por ejemplo nosotros le decimos a ellos manejen la información por ejemplo por las plataformas de la universidad siempre terminan en Dropbox todo termina ahí entonces uno dice ese también es un llamado a la parte de las herramientas nosotros hemos trabajado con herramientas pues como decía Ricardo hay herramientas open source y hay herramientas comerciales que son muy especializadas que uno diría bueno es que las herramientas de PLM son especializadas para el manejo de la información de la ingeniería pero ese es un tema cultural y generacional el tema de que ellos son muy reacios a adquirir esas herramientas y a utilizarlas correctamente ellos dicen no pues es que para mi lo más fácil es lo que venía utilizado siempre yo me comunico con mis amigos con las redes sociales entonces igual ellos piensan que están en un proyecto que es súper confidencial pero igual lo trabajamos por Facebook entonces ese es como otro tema también importante pues como para la discusión y tenía otro tema que era el tema del primer acercamiento o sea en la parte de la colaboración aunque uno en cierta forma puede llegar a gestionar un proyecto sin haber conocido a la persona también ese primer acercamiento es muy importante para uno generar una confianza o sea igual yo pienso que cualquier empresa que va a trabajar con otra empresa en otro país igual uno al menos va y la conoce o sea uno no es que llegue y busque en el directorio y este señor hace esto yo le mando a hacer todo el trabajo independiente de lo que él me vaya a entregar entonces y nos ha pasado también con los proyectos y es nosotros tratamos de que se haya un trabajo deslocalizado ellos están acá pero que al final de los proyectos o al inicio de los proyectos haya un conocimiento o sea que uno vaya y conozca a la gente con la que va a trabajar ¿por qué? porque es que eso en realidad fortalece los lazos y ese fortalecimiento te ayuda a que tus productos sean de buena calidad o sea todo se vea reflejado también en eso entonces también es muy importante lo que nosotros estamos haciendo con la universidad y es que sea global pero no global solamente de nombre de que es que aquí tenemos las herramientas para que usted se comunique que tenemos internet en todo el campus no o sea es global también porque te permite que vos vayas y que estés allá y que trabajes con ellos y que veas en realidad como trabajan eso también es muy importante en ese tema pues como de la como de los temas como para la discusión en la última reunión estuvieron en la última reunión de uno de ellos estudiaban precisamente en China ¿cuántos? 18 estudiantes? 8 8 estudiantes ese fue 8 8 estudiantes y un profesor en la reunión de todos los que entre comillas participaron en el proyecto de hecho eso eso lo vamos a explicar en la sesión 3 que son las experiencias y nos dimos cuenta de eso de la forma en que como cambia porque hemos hecho proyectos colaborativos sin contacto presencial y otros con contacto presencial y es impresionante la dinámica como cambia cuando pues cuando hay el contacto presencial independientemente del momento del proyecto hay un cambio brusco y otro antes de tu pregunta algo que comentaba Gilberto que es muy importante y ligado a los retos inclusive mencionaste un reto pero hay otro reto y es una realidad y eso lo veremos también en la otra sesión ¿qué pasa? todas estas herramientas son herramientas de gestión y nos hemos dado cuenta también de algo y lo comentaba Gilberto es el como ese ustedes saben pues del change management pues cuando me ponen a utilizar algo entonces uno siempre tiene como no, no me gusta hasta que más o menos lo coge como el tiro y luego ya arranca pero esto es que estas herramientas tienen un proceso de adopción muy difícil y tienen una particularidad como es de gestión es muy bueno para el que gestiona pero es muy malo para el gestionado porque le toca no, tenés que meter la información ahí tenés que hacerlo por la plataforma entonces por eso ellos se sienten muy tranquilos con Facebook y todo eso porque es lo que se van a utilizar pero para el gestionador pues para el que gestiona está perdiendo el control de la información eso no se puede entonces es algo que hemos visto también y lo hemos experimentado y hemos hecho muchas pruebas que les contaremos en la tercera sesión y es eso que el estudiante o el ingeniero en el proyecto se siente pues como o sea le cuesta le cuesta y los beneficios de eso se vienen a largo plazo o a mediano porque es almacenamiento de información y eso se va a ver bien es cuando yo tengo el proyecto bien administrado o el gerente o el profesor mira todos los proyectos en tiempo real como van y el gestionado se siente vigilado entonces también es el gran hermano entonces tiene un montón de componentes que vemos en la segunda de pronto lo alcanzamos a ver que son cosas que hemos descubierto y que aplican pues para este tipo de tecnología lo que yo te iba a decir es más un comentario frente a lo que tú decías de los ingenieros y la especialización de los ingenieros yo creo que más importante que cualquier cosa es entender que el ingeniero sabe aprender y no es tanto la línea de especialización porque yo he visto cambios radicales en muchos investigadores que empiezan en un área y terminan en la otra pero es precisamente por eso porque el ingeniero sabe aprender entonces uno se puede como enfocar en un solo tema sino que tú tienes es que mirar cómo aprendes ese conocimiento nuevo y uno lo dice porque yo lo vi en mi línea doctoral en mi trabajo de investigación a mí me tocó empezar casi desde cero con una línea que estaba totalmente fuera de mi línea de confort eso es lo que eso es lo que prácticamente diferencia a los buenos ingenieros que uno sabe cómo abordar o cómo enfrentarse a una nueva situación y eso es lo que yo creo que uno le debe hacer énfasis a los nuevos ingenieros no tanto que trabajen porque es que trabajar en la línea de confort de uno es muy fácil producir investigaciones que están digamos a lo largo de lo que uno ha aprendido toda la vida es más fácil pero cuando yo me tengo que salir de esa línea y volver a empezar de nuevo es bueno qué sistema utilizo qué metodología utilizo cómo abordo esos nuevos problemas eso es más que todo lo que yo creo que uno tiene que empatizar en el proceso educativo es cómo enfrentarse a esos nuevos retos que lo vive la sociedad que lo vive uno acá en Medellín hay nuevos retos para todo las tecnologías cómo aborda esto ese problema es más que todo esas herramientas que tú le das a los ingenieros para que ellos sean capaces de abordar esas nuevas situaciones es más que la espiralización en sí me parece muy interesante el trabajo que están haciendo sobre proyecto global y globalización del diseño quizás la impresión que me da un poquito es que nos quedamos solo desde la perspectiva de diseño y no abordamos otras problemáticas que por ejemplo nosotros desde la informática cuando finalmente yo veo que PLM y todas esas herramientas son herramientas pero detrás de eso debe haber una estrategia de cómo lo articulo al modelo de negocio debe haber un análisis social del impacto de los individuos estamos como aislados como ingenieros de diseño desconociendo como que hay otras áreas que podrían de pronto abrirse a otras áreas de la misma universidad para mirar el problema globalmente o sea porque por ejemplo en la parte informática existe un concepto de arquitectura empresarial la arquitectura empresarial nos lleva a mirar bueno cómo se liga esta tecnología con mis objetivos de negocio con mi modelo de negocio entonces veo una perspectiva de datos una perspectiva de infraestructura tecnológica pero siempre ligado con el negocio y nosotros como informáticos miramos mucho ese problema entonces quizás como la invitación y la reflexión también para mí es en qué momento podemos articularnos y poder tener una visión más global para que realmente por ejemplo lo que tú mencionas de encadenamiento productivo qué modelo de negocio funciona mejor en qué esquemas en ingeniería de software hemos visto que todo esto tiene que ver con el contexto puede haber problemas de plantas productivas donde el modelo de negocio X es mejor que el Y y yo ya veo entonces que la solución tecnológica pasa a un segundo plano primero tengo que tomar las decisiones más importantes del contexto a qué tipo de cliente por ejemplo aquí en el sector TIC se están haciendo toda una serie de trabajos estratégicos que llaman servicios de valor agregado y es como lo que dice el decano a dónde le damos el valor agregado a estos productos para que realmente encontremos un nicho que tiene rentabilidad entonces eso va a implicar que necesariamente todos nos hablemos y trabajemos alrededor de un problema de manera interdisciplinaria ¿no? Acá usted cordialmente invitada a la sesión número 2 donde vamos a abordar ese tema no, lo que estás diciendo es verdad y de hecho así lo hacemos cuando se empezó a hablar de PLM la gente piensa software un software PLM no es un software y el PLM no funciona solo y el PLM no es PLM.exe o .app no sé cómo es en Apple no sé click no va a acompañar una estrategia y de hecho lo que hicimos nosotros y en la investigación que nosotros hemos hecho ligado a algo que está trabajando con Molina y es que hemos integrado business process architecture o sea desde la arquitectura de la empresa yo como lo vínculo a través de business process management para yo traer las metodologías de integrales o sea nosotros hemos hablado de diseño porque nos hemos enfocado en diseño pero yo de estar en capacidad de formular mi empresa y modelar el proceso de negocio de la empresa y meterlo en PLM PLM es el system execution es el sistema que ejecuta ese modelo ese modelo de proceso y así lo estamos haciendo entonces cuando trabajamos en procesos colaborativos yo tengo que tener ese proceso colaborativo en qué momento se dividen las tareas qué debe recibir el ingeniero de sistemas para programar sus requisitos qué debe entregar qué módulos con quién los integra lo conecta con este lo prueba ese modelo del proceso se puede modelar hemos utilizado ARIS pues como modelador y utilizamos la metodología ARIS para identificar por cada actividad por cada función su responsable el link con los objetivos estratégicos de la empresa la herramienta informática o las herramientas que tenemos los recursos necesarios el input el output el evento de inicio el evento de salida y combina las diferentes vistas del ARIS point of view que es la vista de funciones devuelve el proceso la vista de responsables me devuelve la organización la vista de herramientas me convierte en arquitectura y utilizamos eso para poder hacer la implementación de PLM yo no pensaba explicar eso la otra sesión pero como veo que pronto se liga con algo así lo podemos los ejemplos que hemos mencionado es los ejemplos que hemos mencionado es por cómo nos han llegado proyectos internacionales que realmente brindan la deslocalización de espacio y lugar entonces esos proyectos de los estudiantes llegan en temas muy puntuales porque hay que ponerlos en un curso hay que ponerlos en un semestre y hay que ponerlos a trabajar en un mismo horario a todos juntos entonces son cosas muy puntuales lo otro es que estas de pronto cuando presente Ricardo esto a ver la escuela la escuela tiene otra capacidad que es distinta la de que pone PLM y son los los especialistas la escuela está llena de especialistas son las personas que dictan determinadas materias entonces PLM por ejemplo tiene modelación numérica pero PLM también tiene ingeniería industrial PLM también tiene distribución en planta y PLM permite permite tiene cal y automatización cada software de esos es un mundo es un mundo uno de los problemas que tienen las compañías o que tiene por ejemplo la NIME en Francia para absorber este paquete de PLM es que estos paquetes fueron desarrollados para industrias monstruosas con unas capacidades y una cantidad de empleados tremenda entonces cada software hace tal cantidad de operaciones que nosotros no tenemos no podemos tener a nadie que tenga dominio sobre el detalle de las herramientas que PLM integra pero si tenemos en PLM pero si tenemos las especialidades o sea tenemos el otro mundo de las especialidades entonces cuando hacemos un proyecto parte de lo que hacemos es invitar a esas especialidades a participar en el proyecto si no no se puede responder por la por la tarea pero es que ese ese es otro mundo Ricardo y yo comentábamos que trajimos de Paris Tech de Bordeaux un profesor este Deni y nos dio un curso que para nosotros es metrología yo me río porque los primeros días fueron normas ISO pero el interlocutor y el grupo con el que trabaja ese profesor fueron los que crearon las normas ISO nosotros las padecemos entonces ya hay una diferencia es decir es el el creador de las normas ISO que nos está contando que hay eso y nosotros simplemente somos los que aplicamos ahí yo quiero establecer algo que es trascendental y es mientras nosotros seamos simplemente los que apliquemos las normas ISO estamos fritos estamos fritos entonces ese señor en los últimos dos días montó el tema de tolerancia lo montó en matrices y unos modelos que no hicieron si no ven un chispero apenas le preguntamos a los asistentes como les pareció el curso dijeron los dos primeros días encantadores como dicen los ingleses encantadores los dos segundos días los sufrieron porque no entendieron nada pero ese eso da noticia de una cosa y es de lo atrasados que estamos es de es de lo atrasados que estamos mientras nosotros no seamos una sociedad creadora estamos condenados a ser una sociedad de obreros de obreros de obreros no hay siquiera consumidores Gabriel de obreros entonces entonces ese ese es el punto nosotros estamos trayendo esas herramientas es para mostrar cómo cómo trabajan los grandes para mostrar cómo son las relaciones de diseño y yo Airbus puede que haya pagado por el desarrollo de unos módulos de esos pero no de todos entonces eso también da otra noción de esa realidad y es que yo no tengo yo como universidad o como ciudad o como país yo no me tengo que poner de desarrollador de todo tengo que decidir qué cosas compro y qué cosas incorporo y vuelvo a mi punto yo tengo que decidir en qué quiero ser bueno pero esa decisión hay que tomarla esa decisión se toma siempre en diseño de algo algunas cosas las compro y algunas cosas las creo y ese es el punto porque esta es una plataforma es para desarrollar industria para desarrollar relaciones para desarrollar empresas deslocalizadas y la ventaja que tenemos en Antioquia vuelvo y lo digo que fue como comencé es que por lo menos los antioqueños respecto al resto del país porque yo si menciono Valle del Cauca que es la otra región industrial el Valle del Cauca fue muy bueno para situar multinacionales es decir en el Valle del Cauca se situaron casi todas aquí se situaron algunas pero fue para comprarnos los mercados las que se situaron acá fue para apoderarse de los mercados y para luego cerrar la fábrica y quedar con el mercado es el caso de Vaz entonces la situación nuestra respecto a las multinacionales es completamente distinta a la del Valle del Cauca nosotros hemos sido industriales y hemos podido crear nuestra propia empresa esto esto es para poder sostener la riqueza que ha generado Antioquia para poderla preservar y es el sentido de esto esto no lo estamos hablando por el PLM si cambia el PLM nosotros debemos dar el salto a lo siguiente es para darle competitividad a las empresas porque se necesitan relaciones con el resto del mundo de estas montañas a través de Twitter una persona que nos está siguiendo realiza la pregunta ¿cómo nos preparamos en la escuela de ingeniería y a los estudiantes para un mundo global? de muchas maneras de muchas maneras nosotros tenemos una cantidad de procesos que apoyan que esos estudiantes participen de la vida mundial como estudiantes y después luego como profesionales tenemos intercambios estudiantiles tenemos pasantías de investigación tenemos precisamente ayer lo conversamos tenemos unos fondos en investigación en esta universidad que mueven a los estudiantes en congresos y la universidad invierte en esa movilidad alrededor de 350 millones al año tenemos programas muy especiales como este que estamos presentando acá en los cuales los estudiantes nuestros en proyectos participan con estudiantes de otras universidades en otras latitudes bien lo decía Ricardo Australia la India Holanda Estados Unidos y Colombia Dinamarca y Chile y simplemente nos turnamos no todos participan en cada emisión del proyecto no participan todas las universidades pero se deciden participar universidades de todos los continentes entonces esa es la preparación y lo otro es que lo que nosotros pensamos en la escuela de ingeniería es que nosotros estamos dando una preparación que no tiene que envidiarle a la preparación que tiene cualquier otra universidad en el mundo es decir si esa preparación es comparable yo no tendré ningún problema en que los ingenieros míos trabajen en cualquier lugar del mundo si uno mira con el centro de egresados el centro de egresados tiene una red de egresados de AFID que está en todo el mundo y cuando uno viaja se los encuentran los aviones y vos de donde venís y le dicen que viene de la China que acaba de visitar tal cosa o que viene de Japón y que está haciendo un doctorado en Japón con una parte en Estados Unidos y esa es la realidad entonces esta universidad yo lo que puedo afirmar es que esta universidad desde el año 92 que tomó las primeras decisiones de exigir en el grado que los estudiantes por lo menos manejaran dos idiomas sentó las bases de esa capacidad de internacionalización no es posible traer y llevar estudiantes a otros países salvo España y Latinoamérica si solo hablamos español entonces la universidad también se está preparando a esa globalización precisamente con esos sistemas de bilingüismo y lo otro los profesores la procedencia aquí tengo dos profesores cuya procedencia titular o varios que están en la audiencia Holanda Italia Francia España significa que parte de las yo lo puedo responder por la política de la escuela la gran mayoría de los profesores de la escuela con títulos de maestría y títulos de doctorado tienen proveniencia externa eso en que nos pone yo pienso que en la mejor condición del mundo ¿por qué? porque no estamos copiando nuestros propios sistemas y educándonos nuestros propios sistemas para perpetuar nuestras propias ideas no llegan otras ideas llega diseño design for ex que llega con Gilberto que son teorías de diseño para producción o llega con Ricardo todo el tema de gestión de diseño métodos y estrategias de diseño o con Liz que está en Holanda también con uno de los mejores profesores del mundo en eso en lo que son métodos y estrategias de diseño y entonces tenemos un sistema detrás que no nos hace no nos hace solo globales sino que nos contacta en ese sistema académico de tipo global es decir estamos interactuando con las personas que están en el mundo en estos temas y estamos trabajando con los profesores que están en el mundo trabajando estos mismos temas eso es lo que yo puedo responder o sea con hechos no con suposiciones Yo quisiera complementar la respuesta no sé un estudiante de pronto el de la pregunta o algo o no es es un docente bueno o sea el mensaje y lo que ha dicho Alberto fundamental fundamental el idioma digo porque estamos recibiendo estudiantes de primeros semestres con un nivel de inglés digamos bajo que la idea de la universidad es reforzarlo a medida que van avanzando en los semestres pero es algo que es indispensable el idioma aunque sea España o algo el idioma es fundamental para todo ese tipo de colaboraciones porque la globalización nos va a llevar a interactuar en algún momento con alguna otra persona mínimo en inglés es importantísimo yo hago una pregunta en eso ya llevo mucho tiempo por fuera ¿qué proyección tiene el departamento tiene la facultad de ingeniería de hacer por ejemplo un posgrado totalmente en inglés una maestría una especialización esa es una capacidad compleja esa es una capacidad compleja por ejemplo Purdue nos acaba de ofrecer la posibilidad de tener un intercambio de estudiantes con ellos siempre y cuando nosotros podamos ofrecerle entre el currículo de mecánica ciertas materias en inglés entonces por lo que dice Ricardo los frutos de mi tierra es decir por los mismos estudiantes que tenemos en algunos cursos que mecánica se da en inglés los conflictos que hemos tenido en esos cursos son tremendos de los mismos estudiantes entonces el mecanismo el mecanismo que estamos adoptando es que es el consejo académico el que aprueba que ese curso se da en inglés y el mecanismo que estamos adoptando por ahora es que en el pregrado es que ese curso ese curso tiene que tener varios grupos o sea tiene la opción en español pero tiene la opción en inglés o sea es una medida intermedia en cuanto a los posgrados es más complejo porque los posgrados dependen de un sistema de demanda y la universidad tiene digamos unos costos operativos en esos programas y necesita digamos para abrir un programa un cierto número de estudiantes si yo pongo la condición de inglés en ese número de estudiantes en ciertos programas sencillamente no puedo sostenerlos o sea estoy en un momento de coyuntura en que no puedo hacer eso y mi nivel de internacionalización por lo menos de externos que es lo que nutre a Estados Unidos y de pronto a Europa no es tan grande como que yo diga bueno yo suplo yo suplo eso con estudiantes del exterior explico explico mejor la idea cuando uno va a Purdue que es una de las relaciones más fuertes que tenemos en Estados Unidos y uno ve las cifras de maestría y ve el faculty de un departamento como mecánica el departamento de mecánica tiene entre chinos indios y japoneses el 80% de los profesores son de completamente externos esa condición nosotros no la tenemos de pronto allí digo con ascendencia china pero no tenemos esa esa condición o sea como una condición natural esa condición natural favorece la internacionalización y lo otro y lo otro es que los estudiantes que se matriculan en los programas de maestría por ejemplo en Purdue el 80% son extranjeros nosotros nosotros en las especializaciones nuestras contamos con los dedos de la mano los que vienen de Perú Ecuador y si acaso Venezuela y nos parece maravilloso o sea todavía no tenemos una verdadera afluencia de eso y en doctorado el 90% o 95% de los estudiantes son extranjeros entre las condiciones de los estudiantes estamos ante una condición en que los estudiantes nuestros de maestría y los estudiantes nuestros de doctorado son nacionales y muchos son locales es decir ese nacional es un poco optimista eso me recuerda una afirmación de de las empresas en Europa si yo quiero ser jugador global si yo quiero ser jugador global debo ser muy bueno localmente en mi equipo porque si no no me van a escoger para el equipo global es decir a un jugador malo no lo invitan a jugar en el Real Madrid ese es un poco el punto entonces una declaración y una declaración de esas que nosotros primero nos tendríamos que volver un jugador nacional supremamente fuerte para poder luego atraer en forma internacional muchas gracias a todos por su asistencia las personas que nos están siguiendo a través de la web también muchas gracias por su asistencia esperamos contar con ustedes en nuestras siguientes dos sesiones para seguir hablando sobre trabajo global muchas gracias gracias